Creo que Apaxingán se merece una ciudad limpia, los apaxinguenses merecemos tener una ciudad limpia, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque por muchos años se ha dejado de lado esta posibilidad de contar con una ciudad limpia, que sus calles, que sus plazas públicas, que sus camellones, que los espacios donde concurre la ciudadanía para distraerse, para tener convivencia, para reencontrarse, sean espacios donde lo que sea el signo distintivo sea la limpieza. Esto lo hemos dejado de lado al igual que muchas otras cosas en el transcurso de los años. Recuerden ustedes que su servidor inició la campaña hace algunos meses junto con personalidades de la sociedad civil, de organizaciones, de gente que está entusiasmada porque Apaxingán cambie. Iniciamos la campaña de inhibición del consumo de alcohol en la vía pública, particularmente en la calle principal, en la avenida Constitución y algunos otros puntos estratégicos. Ahora es una realidad el hecho de que ya no estamos constituidos como una gran cantina los fines de semana. Eso lo vemos y lo aprecia la sociedad en su conjunto. Y así como eso, teníamos el desorden de las motocicletas, tenemos el desorden de muchas otras cosas que se han dejado al garete durante muchos años aquí en Apaxingán. Entonces, tenemos un gran reto la sociedad en su conjunto, no solamente presidencia municipal. La sociedad en su conjunto le debemos mucho a esta ciudad histórica porque hemos permitido que las cosas se desbarranquen, que el orden se pierda, que el Estado de Derecho se convierta en Estado de Chueco. Entonces, no podemos seguir transitando, viviendo en la anarquía. Vamos a ordenarnos de manera disciplinada, pero con orden. Y esto amerita una intervención primero de concientización, como lo hemos hecho en todas las acciones que hemos asumido como gobierno municipal. Lo primero que hemos hecho es sensibilizar a la sociedad y después aplicar los reglamentos que ya están, que ya están, están vigentes, están operando, pero que no se aplican y que no se han aplicado durante muchos años. Eso es lo que deseamos y que la sociedad me reclama, me exige como presidente municipal y que nosotros tenemos que hacer caso directo de esa exigencia, de ese reclamo, de esa necesidad. Por eso, hoy invité a todos los que estamos congregados en este espacio para que juntos emprendamos esta gran campaña de ciudad limpia. Estamos trabajando intensamente en mejorar las vialidades, en que tengamos unos bulevares bien puestos para que se transiten y se disfruten por los zapaxinguenses. Entonces, vamos a iniciar la modernización de la calle principal y del jardín principal. Entonces, vamos a trabajar intensamente por cambiarle el rostro a Paxingán, pero necesitamos urgentemente y forzosamente la participación de la sociedad, que nos ayuden a tener limpio nuestro hábitat, donde vivimos, donde compartimos con nuestras familias. Queremos el ejemplo, que seamos un ejemplo, no un ejemplo de las cosas que no se deben de hacer, sino de lo que es bueno y que implica un progreso para la imagen de nuestro Paxingán, la imagen de una ciudad histórica, no podemos seguir viviendo con la basura por todos lados. Esta brigada que ustedes ven aquí son las que nos mantienen limpia, el primer cuadro, la calle principal, diversos lugares que hemos intervenido, que nos han hecho camiones, se ve el cambio, pero en las redes sociales hay mucha gente que se ha dicho que es líder comunitario y que siempre ve por la sociedad, pero son los primeros que están golpeteando acciones de esta naturaleza. Eso tiene que cambiar, tenemos que apoyar lo que es bueno, lo que es saludable, lo que le va a servir a la comunidad y que las redes sociales sirvan para que se apoyen todo este tipo de actividades y que no sean únicamente fuentes para generar discordia, para generar encono, en contra de las acciones que emprende su presidente municipal o que emprende el ayuntamiento en su conjunto. Yo creo que somos responsables, somos gente adulta, que tenemos que actuar reconociendo también lo bueno, todo lo que se está haciendo en beneficio de Apaxingán y donde se requiere la participación, participemos, no nos abstengamos, no seamos reacios a la transformación positiva de nuestro Apaxingán. Entiendo que, entiendo y entiendo muy bien que haya resistencias, es natural, pero cuando son cosas positivas hay que apoyarlas y yo exhorto, invito a la ciudadanía para que nos apoyen, para que tengamos un Apaxingán limpio, no vamos a llevar a cabo acciones arbitrarias que se han dicho en redes de que detenciones y que vamos a criminalizar el tema, no. Los reglamentos están vigentes, están ahí, pero vamos a empezar con la concientización y luego vamos a aplicarlos. Eso sí, para eso es un gobierno, para aplicar la ley y el Estado de Derecho y no permitir, repito, como ya lo dije, el Estado de Choco. Aquí tenemos que transitar de manera todos ordenados y que Apaxingán se distinga precisamente por lo que hoy estamos emprendiendo, una ciudad limpia. Por eso me congratula mucho y me satisface esta iniciativa que nació precisamente de quienes están encargados de mantener una ciudad limpia y que son las personas responsables de las áreas de recolección de basura, de servicios municipales, de seguridad pública, de ecología, de todos los que convergieron en este gran esfuerzo que hoy estamos oficializando y que se va a convertir en una realidad ya presente desde ahora, pero que en los próximos meses con más fuerza vehicular de recolección de basura vamos a poder tener la posibilidad real de decir que Apaxingán se transforma realmente en una ciudad limpia. Entonces, agradezco mucho a quienes tuvieron esta gran iniciativa y que también a quienes de manera externa, desde otras trincheras, nos están apoyando para que se contribuya a esta realidad. Apaxingán va a ser una ciudad limpia, va a ser una ciudad ejemplo y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que la ciudadanía, a través de los encargados del orden, de los jefes de tenencia, de los comisariados ejidales, contribuyan a tener este ejemplo de ciudad que bien nos merecemos todos los que habitamos aquí en Apaxingán. Pues no me resta más que desearle un feliz éxito y yo voy a estar muy al pendiente de que sea un éxito lo que ahora estamos aquí presentando como la ciudad limpia que debe de ser Apaxingán. Muchas gracias y muchas felicidades.